Cientos de personas se reunieron en las calles de Manhattan para presenciar el atardecer en contraste con la simetría de los edificios de la ciudad. Este evento sucedió el 29 y 30 de mayo de 2023 a las 8.12 p.m. y es uno de los cientos de eventos que suceden durante el verano en esta ciudad de New York. Si vives en la ciudad o estás cerca, debes saber que este fenómeno se repetirá el 12 y 13 de julio de 2023 a las 8.20 p.m. Las mejores calles para verlo son las 14, 23, 34, 42 y 57, que están entre la Hudson Street y la 155. Sin embargo, durante esta época los atardeceres en Manhattan serán de un color naranja vivido digno de admirar. Cuéntanos si pudiste apreciar este fenómeno y si vale la pena presenciarlo.